Sin mayor explicación y de un día para otro, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer ayer un cambio en el método de registro de casos de COVID-19 y de fallecimientos. México reportó ayer el mayor incremento diario en el número de decesos y casos confirmados desde el inicio de la emergencia sanitaria, de acuerdo a los datos que dio a conocer la Secretaría de Salud. El director de epidemiología, Jesús Salomía, que dio a conocer este nuevo dato o este nuevo esquema de registro, dijo que hubo un cambio en la metodología que establece ahora que, aunque no haya muestra de laboratorio, toda persona con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y que haya tenido contacto en los últimos 14 días previos al inicio de síntomas de la enfermedad y que pudieran haber estado en contacto con gente con los mismos padecimientos o los mismos síntomas, va a ser reconocido como caso positivo de COVID. Esto ha sido verdaderamente criticado desde ayer, muy criticado, porque convenientemente ahora que empieza a haber un descenso, digamos, en el número de casos, es ahora cuando la autoridad sanitaria y la autoridad de salud finalmente están modificando esta forma de hacer el registro y diciendo, ah, bueno, ahora sí los vamos a reconocer, ¿no? Ahora sí vamos a contarlos todos como positivos. Bueno, esto por supuesto, este cambio, dice ayer, explica el doctor Jesús Salomía, significó reconocer el número de fallecimientos que registraron las secretarías de salud en cada estado que la Secretaría de Salud Federal no había contabilizado, que fue una queja desde hace varios meses que enfrentó incluso algunos gobernadores con el doctor López-Gatell porque decían los gobernadores, acá tenemos unas cifras y el doctor López-Gatell no las da a conocer. Bueno, es esta cifra justamente. Y bueno, pues ayer brincó el número de fallecimientos que iba en 79 mil, brincó a 81 mil 877 fallecimientos, 2 mil más en promedio. Esta mañana, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el doctor López-Gatell da su explicación y dice, no, no es que hayan sucedido en un día. Simplemente se hizo una actualización, es algo que se hace ya en todo el mundo. Y dice el doctor López-Gatell, lo que sí sucedió es que las personas que fallecieron, fallecieron. Ese fue... bueno, vamos a escucharlo. Este proceso en donde se adicionan casos que se presentaron en semanas anteriores ha ocurrido en varios países del mundo. Verán que de repente hay unos pequeños saltos, se suman casos, se suman defunciones y se registran en el día en que se presenta públicamente la dictaminación. Pero no ocurrieron en un solo día. Entonces, si usted a lo largo de hoy está expuesto, expuesta a diarios nacionales que dicen que se ajustaron las cifras y que hay un nuevo cifra récord de casos o de defunciones, tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que está haciendo ver algo que no ocurrió, que es un incremento brusco de la mortalidad. No ocurrió así. Lo que tenemos es una reclasificación que nos permite tener una estadística más robusta. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. Pues sí, ¿no? Vaya, vaya información. Las personas que fallecieron, dice el doctor López-Gatell, fallecieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!